La mezcla de ritmos latinos con capoeira y kung fu termina denominándose breaking, cuyos elementos son el DJ, MC, V-Boy, Graffiti y el conocimiento. Esta disciplina surge en los barrios del Bronx como una alternativa ante la violencia, naciendo así una nueva forma de expresión que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad. Pedro Castellanos practica breaking desde hace tres años y medio, considerando esta disciplina como un método de concentración. Y desde que llegó el breaking a mi vida, esta herramienta ha sido como que me centre más, he encontrado un propósito, me gusta impartirlo, me gusta diseñarlo, me encanta bailar. Sin breaking a lo mejor no estaría donde estoy ahorita. Realmente no somos una comunidad muy grande, vaya, somos una comunidad pequeña, alrededor de unos 30 V-Boys cuando máximo dentro de todo el estado, que es un número bastante pequeño. Pero sin embargo las personas que como son, pueden mencionar algunos nombres, V-Boy Puchis, V-Boy Chabelo. Sin embargo nos hace falta hacer crecer la comunidad, lo que es aquí en Colima, necesitamos como ese enfoque, porque por lo mismo es muy pequeña, pero poco a poco siento que se ha estado integrando más gente y siento que ha estado creciendo un poco y puede crecer aún más. Es curioso, pero yo creo que el objetivo de cada crew es crecer, hacerse más grandes, cada día hacerse más buenos, ser unas mejores personas y hacer que este movimiento vaya, que hace parte dentro del círculo vaya, porque de eso se trata esto. Para que sea Hip Hop es que sea de la comunidad y que te haga crecer la comunidad, o sea el lugar de donde vienes, las personas con las que convives. Y yo creo que todo eso en conjunto, aunque no sean todas las cosas, puede ser Hip Hop. Lo que yo les recomiendo a cualquier persona es que simplemente se deje llevar, se deje guiar, se enamoren de la esencia, que nunca se frustren, vaya, porque si ingresen a frustrarse, nunca lo van a disfrutar. Que se acerquen a estas personas que ustedes creen que saben de este rollo y que con toda confianza, porque lo que nosotros queremos es que ustedes se acerquen o nosotros nos podemos acercar, pero si ustedes se acercan, obviamente les vamos a tener una buena respuesta y vamos a apoyarlos en lo que ustedes gusten. De esta forma Pedro considera el breaking como un método que refleja disciplina, amor y constancia. Para Colina Noticias, Fátima Garay.